Hablo con vos para saber cómo estoy Viste el reloj, qué cosa loca el tiempo y el adiós Me escondo de este lío para salir aturdido Me lamento de lo mismo, desaprendo lo aprendido Allá voy, sin razón Pienso en cambiar, pero mi ansiedad puede más Y no depende de vos, este virus crece mi amor Me dicen que soy sano cuando levanto la mano Medio trimonta de esquina mis vecinos y me miran Ay Dios Ay Dios El tiempo dirá cuántos quedaremos Atrapados en el alma de los viajeros Si es que dimos todo, yo lo doy de nuevo Me transformo en aire y me lleva el viento Desde el río vendrá la cura para todo este mal Y yo que siempre me encerré Trato de salir y hablar No pretendo ser el mismo que corrió hacia el abismo Me siento un poco solo Defendiendo este algoritmo sin fe Y sin rezar Y sin rezar Y sin rezar Atrapados en el alma de los viajeros Si es que dimos todo, lo doy de nuevo Me transformo en aire y me lleva el viento El tiempo dirá cuántos quedaremos Atrapados en aire y me lleva el viento Atrapados en el alma de los viajeros Si es que dimos todo, lo doy de nuevo Hoy nos lleva el viento Lo transforma en fuego Atrapados en el alma de los viajeros Es que dimos todo, lo doy de nuevo Sin rezar Y sin rezar Y sin rezar